Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes, seguramente en nuestra Guatemala sería mucho mejor. Respetables miembros del jurado calificador, señora jueza Lidia Belanzuela, claustro de maestros de los diferentes establecimientos, compañeros alumnos, todos tengan muy buenos días. Es para mí una oportunidad muy grata estar ante ustedes para compartir un tema que en la actualidad mucha gente con malas intenciones lo ha explicado y en otras ocasiones los propios padres impulsan a sus hijos a realizar este acto delictivo. Me refiero al tema pequeños sicarios. Empezaré por explicarles qué significa sicarios. Se les llama sicarios a todas las personas que a cambio de un pago económico matan a otra persona. En nuestro país en los últimos años se ha dado este caso antisocial. Utilizan a los niños para que sean sicarios porque saben que ellos no tienen persecución penal ante un hecho ilícito. Todo esto gracias a la irresponsabilidad de la mayoría de las veces de los padres de familia. Bien, porque no tienen el control de sus hijos o porque ellos mismos impulsan a sus pupilos a realizar este delicto. Muchas veces dicen que el trabajo dignifica a la persona. Por tal razón, el sicariato es un trabajo digno para una persona. ¿Nos damos cuenta? Esto es un descaro porque significa que unos palos de moneda valen más que la vida de una persona. ¿Dónde quedan los valores? ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde quedo yo? Guatemala, Patzú, ahora ya los ojos. Nos estamos hundiendo en el mundo donde importa nada más que el dinero. Nos estamos convirtiendo en un Sodoma, un Gomorra. Están atacando a los criones que en el futuro serán árboles. ¿Por qué si ven niños pueden matar a uno o a más? ¿Cuántos matarán cuando sean grandes? En la actualidad existen personas que dan iniciativas de ley para que se castiguen a los pequeños sicari. También se han oído las voces de instituciones con las mismas pretensiones. Ahora bien me pregunto, ¿dónde están las instituciones que apoyan a dar iniciativas de ley para la protección de las familias? ¿Dónde quedan las comunidades religiosas que en grandes cantaletas se califican de las mejores y no se dan cuenta que las familias están derrumbando? El mejor pierde desde la familia. Las necesidades económicas pueden obligar a un niño o niña a tomar un arma blanca o un arma de fuego. Porque solo quitando la vida de uno se gana quizás 100 quechales. Y así poder sobrevivir en un país muchas veces lleno de leyes correctivas o sancionadoras. Pero no de áreas preventivas que ayuden a las familias a saber pescar y no solo comerse el pescado. Hoy vengo a entronar las mismas palabras de un hombre a quien tanto admiro, las cuales dicen, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y todo lo que he dicho no es más que la verdad. Padres de familia, maestros, autoridades, no dejen que nosotros los niños tomemos un arma para matar. Enseñenos a aprender que el dinero no es algo que se gana matando, sino haciendo un bien para el desarrollo de esta hermosa tierra que nos vio nacer. Muchas veces en los cumpleaños de los niños utilizan la frase, Feliz cumpleaños, se entrega el regalo y cuando el niño o la niña abra en la embultura, se encuentra con arma de fuego artificial, bien para jugar con agua, con balines u otro objeto. ¿Nos damos cuenta? Juntos erradiquemos este problema en nuestro país, porque en Guatemala somos todos. No le ganemos estos juguetes. Padres de familia, no dejen que sus hijos o alumnos juegan con estos juguetes médicos. Y autoridades presentes, peguen por el menestal de las familias y no por leyes que castiguen, porque ojo por ojo nuestra Guatemala se quedará ciega. Muchas gracias.